El 6 de junio se celebra a iniciativa de la Organización Mundial de la Salud el Día Mundial del Paciente Transplantado, con el objetivo de promover la donación de órganos y tejidos. En Guanajuato se tienen más de 10 años apoyando los programas de trasplantes, trabajo que ha hecho que en los últimos cinco años la entidad cuente con las tasas de donación más altas en el país. Tristemente la pandemia paró en seco los programas de donación y de trasplante. De hecho fuimos el único país en el cual se detuvieron por completo estos procedimientos. En un inicio se había pensado que se iban a detener por uno o dos meses, pero la realidad es que se detuvieron por más de seis, siete meses y volver a empezar fue muy complicado, ha sido muy complicado. 2019 fue un año récord para el Centro Estatal de Trasplantes. Se lograron más de 103 donadores y 400 trasplantes. Sin embargo, la pandemia por la COVID-19 redujo todo el trabajo a un 25%. En febrero pasado el CETRA retomó sus actividades sumando a la fecha ocho donadores, 40 órganos y 46 trasplantes. Pero ahorita ya llevamos ocho donadores, se han generado 40 órganos, ya llevamos 46 trasplantes. Entonces poco a poco la mayoría de riñón y de córnea. Entonces poco a poco vamos tratando de regresar a la normalidad. Por ejemplo, programas sectoriales como es el IMSS acaban de reactivarse apenas hace tres semanas. Cerca de 1.800 guanajuatenses están en la lista, 1.600 en espera de un riñón, 180 por córnea y 7 más por un hígado. ¿Y qué es lo que pasa cuando en Guanajuato no se puede trasplantar un órgano como corazón, por ejemplo, que en Guanajuato no hay programa de trasplante pulmón, que tampoco en Guanajuato hay programa de trasplante, o algunos hígados que no son compatibles con nuestros pacientes? Se activa un protocolo federal, siempre en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes. Se notifica a ellos y ellos nos ayudan a buscar en toda la República, en los programas de trasplante, qué donador pudiera ser el más viable para poder recibir estos órganos. Cabe señalar que Guanajuato es el único estado en el país que prioriza el trasplante en la niñez. El poder hacer esto que es increíble, el poder tomar un órgano de alguien y ponérselo a otra persona y que este órgano funcione y que dé vida y que cambie toda la historia, no nada más de la persona sino de su familia, la verdad es algo de lo más bonito que a mí me ha tocado hacer. Con imágenes de Apolo Moya e información de Imelda Solano, TV4 Noticias.